Don Marco es reconocido en la zona de Pérez Celedón por... Oiga, a ver, ¿cuál me arranca primero? Pues ahora, cumple un sueño de niño. ¿Ustedes creen que era en este que yo me oí el nombre? Es en este otro que me oí. Era la lejana época de 1954, y en San Isidro del General, en Marco, surgía el amor por los carros. Ya ahí, no teníamos, no existían así muchos juguetes, y entonces nosotros, y a mi homenillo se le ocurrió hacer una carretera con barro. La felicidad de nosotros era pasar esos carros ahí, y que se vieran, que los árboles se vieran como que estuvieran en una montaña y todo. Tras pensionarse, Don Marco, que ya rosa a los 80 años, comenzó con este invento. Y entonces de ahí viene, viene todo de eso, de los carros, de chiquitillos. Entonces ya me dejé a pasatiempos, a hacer un experimento con un fijo. Hace como un mes, llevándola con calma, así, porque en un día se le va a uno. A mí me ponen así un montón de carros, a cogerlos, y yo les cojo todos, porque la verdad es que, digo, dejo. Muchas veces, estudia el carro antes de replicarlo, y algunos de sus materiales son reciclados. O le tomo una foto, digamos, yo quería hacer ese carro suyo, entonces le tomo la foto, y me meto al... Realmente, no es de él. Esto le pertenece a aquel niño que soñaba con tener carros para poder jugar. Y me aparecieron más de un comprador. Y le digo, no, es que eso no tiene precio, porque eso yo lo hago para mí mismo. Pero se les agarraron un juguetillo, esto es irlo pasando por la carretera, para recordar, porque ya ahí uno va para viejo, y eso queda en historia, porque mañana hoy estamos y mañana no estamos.